¿Cuándo te vas? Lo más pronto posible, Emilio. Y más ahora que este chango vino a vivir a tu casa. Ese chango, Ophelia, es el novio de tu hija. Y muy posiblemente el padre de tus nietos. Precisamente, Emilio, quiero llevarme Esperanza conmigo. Mira, no nos hagamos tontos, Emilio. Ya te entregué a dos de mis hijas. No pienso entregarte a la tercera. Porque ella va a cuidarme a mí, ¿entiendes? No, no entiendo, no. Emilio, es momento de que me retribuyas todos los favores que te he hecho con mis hijas. ¿Y yo? ¿Qué obtengo, Camila? Que desaparezca, que no te moleste más. Además, mira, yo he estado hablando con Camila y... Ella está empeñada en que Esperanza se quede aquí con ella. No te imaginarás que con ese fenómeno aquí adentro, pues, de ninguna manera puedo permitir que Esperanza se quede. ¿Y te vas a Veracruz? Veracruz. Ay, Emilio, no. Veracruz es un pueblo igual que este. Además, está muy cerca y Esperanza podría tratar de venir en cualquier momento aquí a la hacienda. ¿Y entonces? Pues mira, Emilio, francamente, yo creo que... Camila y Luciana bien valen una mansión en Champs-Élysées, en París. Claro, y una pensión para vivir sin sobresaltos. Ay, Ophelia. Sabes de sobra que no me gustan los chantajes. Pero... Está bien. Acepto. Sí, claro. Es un hecho que mientras más lejos estés de Camila es mejor para mí. Claro. Claro. Bueno, me voy a empacar. Desde luego no muchas cosas, porque... En cuanto lleguemos allá, pues Esperanza y yo nos vamos a hacer de un vestuario precioso. Y de tantas cosas hermosas que hay en París. Claro, claro. Pero no intentes pasarte de lista, ¿eh? Porque si rompes tu palabra... No te mando más dinero. Y tu maravillosa vida en París, pues se puede volver un infierno. Ophelia... Esto... Es lo que se llama el triunfo del mal. Te realicito. Gracias, Emilio. Con el permiso. ¿Ya son todas las maletas, Flor? Sí, señora, ya son todas. Bien, eh... Podemos empezar a sacarlas, Flor, por favor. Ah, sí, señor, como no. Isabel. Dime. Mi amor. ¿Segura que te quieres ir conmigo en este momento? ¿No te quieres caer con tu hermano? No, no hay nada, nada que pueda hacer por él. Aurelio ya no razona. Se lo encargo a Flor y cuando lleguemos a México les mandamos la dirección, sí. Necesitan algo que nos escriban. ¿Estás segura? Sí, Andrés. Lamentablemente no hay nada que hacer aquí. Mi amor, tengo que insistir. Tu hermano necesita mucho apoyo en este momento y creo que sería buena idea que te quedaras con él. No hay ningún problema, yo me adelanto. Tú me alcanzas en unos días, no pasa nada. Víctor se queda con él. Además, de alguna manera es como si tú y yo acabáramos de enterrar a nuestras mamás. No es bueno quedarnos donde hay tanto dolor. Víctor. Ah, Víctor. ¿Qué tal? Pues, estamos listos. ¿Sí crees puedo llevarnos a la estación? Sí, 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 claro. Nada más voy a... a recoger mis maletas y mi cámara. ¿Tus maletas? ¿De qué estás hablando, Víctor? Ay, tío. Es maravilloso. Es como un sueño. Es que no lo puedo creer, es lo que había estado pidiendo todos estos meses. Y ahora se va a cumplir y todo gracias a ti. Ya sirve a vivir aquí, mamá va a estar lejos. Dios, ¿no es maravilloso? Ay, Esperanza, yo no quiero desilusionarte, pero... yo no creo que mamá acceda tan fácil. Ay, ella aceptó tu noviazgo solamente porque Emilio lo aceptó, pero... Ay, ¿pero qué puede pasar? Mamá se va a ir, don Emilio ya aceptó que yo me quede aquí. ¿Qué malo puede pasar? Esperanza, tú conoces a mamá. O sea que de verdad crees que ella no va a permitir que él se quede aquí. Pues, es lo más seguro. Pero es que eso no sería justo. Las cosas están funcionando muy bien para Yacir y para mí. Ay, Dios mío. Solo ruego porque don Emilio no se deje convencer tan fácilmente por mamá. Vamos a ver qué pasa. Pero sea lo que sea, yo voy a estar aquí para ayudarte. Si vienes a reclamarme por haber corrido a tu sobrino, pierdes tu tiempo. No, Aurelio. Vengo a... a darte las gracias. ¿Las gracias de qué? Por romperle el corazón. Por desengañarlo. No me da gusto por él, por supuesto. Me duele su dolor. Entonces, ¿no hay nada que agradecer? ¿O es un sarcasmo, querida hermana? No, Aurelio. Con lo que le dijiste lo está salvando. Me da mucha tranquilidad saber que Víctor se va de aquí como todos nosotros. Y que se vaya mejor para todos. Ay, Aurelio. Estás corriendo a la única persona que estaba dispuesta a quedarse a tu lado. A intentar salvarte. Es el único acto bueno que has hecho últimamente. Te lo agradezco por él. Por Víctor. Adiós para siempre, Aurelio. Me duele dejarte solo. Pero sabemos que es tu decisión. Víctor y yo vamos a intentar salvarnos. Olvidar. ¡Gracias!